Haya lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas Abre el barril de lluvia y toma una copa y volver a vibrar y volver a vibrar Es un amor de primavera que anda dando vueltas que anda dando vueltas Te comunicarás con él en una línea Directa al infinito Directa al infinito Y verás que todo Corre hacia ahora Corre hacia ahora Es un amor de primavera que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Vueltas ¿Verdas? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.